Baúl de los recuerdos Si te enojas por cualquier motivo o por tonterías Te amo tanto que siempre te digo Que la culpa es mía Cuando yo estoy contigo mi vida Algo siento en mí Y si pierdo la pena y el miedo Es solo por ti Amarece y asome despierta Porque yo busco en mí Las palabras...